que pedo banda antes de comenzar con este desmadre quiero avisarles que me encuentro algo enfermo así que una disculpa si me escucho algo raro durante el vídeo y hablando de cosas raras ni el automata disponible actualmente para el playstation 4 y pc en steam nier automata es una secuela al rpg de culto nier que salió hace ya algunos años para consolas de la generación pasada que a su vez es un spin off de la serie drakengard si esto te preocupa porque no le entraste y tienes miedo de no saber qué pedo no te apures creo que este juego está lo suficientemente separado de los demás títulos de su mismo universo como para vivir por sí solo esto no quiere decir que te asegure que vayas a captar del todo lo que tiene para ofrecerte en términos narrativos pues es de las cosas más extrañas que he jugado en un rato y no lo digo como algo negativo todo lo contrario pero si va mucho rascándose la cabeza bien cabrón incluso después de haber sacado todos los finales que hay disponibles pero bueno antes de seguir regodeándonos en la rareza de este juego creo que es conveniente tratar de explicar qué tenemos en nuestras manos con respecto a gameplay pues a pesar de que podríamos decir que nier automata es un rpg de acción de mapa abierto creo que vale la pena hacer algunas distinciones para que no lo confundan con algo del mismo género en primera el proyecto fue desarrollado por el siempre popular platinum games con dirección de yoko taro de parte de square enix uno de los directores más excéntricos del medio las raíces del gameplay obviamente están inspiradas en juegos tipo hack and slash que tienen una capa de personalización para que construyas a tus personajes a lo largo de tu aventura según tus necesidades si lo quieren ver de una forma muy simplista que no es del todo correcta imaginen que el gameplay de bayoneta se le suman otros sistemas de fortalecimiento estadístico de armamento y capacidades de tus personajes con la posibilidad de explorar a placer las diversas zonas donde se lleva a cabo el desmadre con respecto a la trama nos encontramos en un futuro post apocalíptico donde la tierra fue invadida por entes alienígenas que estaban tan cabrones que casi llevan a la extinción a la raza humana de no ser por los pocos cabrones que lograron escapar a la luna todo hubiese valido madres es a partir de este momento que se sostiene una constante guerra de supervivencia donde los humanos buscan retomar el planeta de las garras alienígenas haciendo uso de fuerzas especiales de androides de combate que pelean constantemente contra las máquinas y robots que trajeron los extraterrestres tú tomas el control de 2b uno de los usodichos androides que poco a poco irá descubriendo los diversos misterios que hay detrás de la invasión la migración masiva de los humanos a la luna y los secretos que oculta la organización yorja para la que trabaja es una trama interesante que está llena de momentos bizarros y giros argumentales bruscos de esos que te hacen gritar a este juego le gusta jugar con tus expectativas constantemente y no se restringen nada con sus excentricidades y esto una experiencia de principio a fin algo que sí hay que mencionar es lo engañoso que puede resultar pues es posible ver los créditos finales en más o menos 10 horas de juego para luego recibir el madrazo de que lo que viste no es la historia completa y que más te vale continuarle a tu archivo de salvamento porque todavía hay muchas cosas por ver obtener el final más completo del juego va a requerir varias pasadas por la aventura no se espanten sé que suena de hueva pero de hecho el juego es un excelente trabajo por evitar el exceso de repetición pues cada nueva partida te permite utilizar diferentes personajes que tienen una que otra capacidad diferente a las de 2b y lo más importante otras perspectivas a los acontecimientos del juego hay cinemas nuevos zonas del mapa que originalmente no pudiste explorar y demás revelaciones que harán su mejor intento para pintar un cuadro más completo de todo lo que acontece en la trama de nier automata si lo rebuscado no es lo que más te llama la atención creo que el combate hará un trabajo más que decente para mantenerte conectado con la experiencia es rápido y lleno de estilo este es de esos juegos en donde todo fluye como mantequilla especialmente cuando entras en ese estado zen de armonía con los controles que están perfectamente calibrados hay un arsenal muy completo de armas cuerpo a cuerpo y habilidades adicionales que hacen de nuestros androides todas unas bestias al momento de repartir chosto conforme vayamos haciendo pedazos a las máquinas del enemigo iremos ganando experiencia recursos y demás porquerías para ir aumentando poco a poco las capacidades de 2b y sus cuates estas pueden ser pasivas como el hacer más daño u obtener invulnerabilidad momentánea después de recibir algún golpe o activas como poder disparar un rayo de la muerte o invocar un martillo destructor con nuestro drone aliado es un sistema de juego versátil que te permite ajustarlo como a ti te guste y creo que motiva la exploración lo suficiente si te sientes curioso por ver qué tantas pendejadas puedes obtener personalmente me gusta encontrar un set de habilidades que me acomode para casarme con ellas pero ya es cosa de cada quien también me gusta mucho los cambios de estilo que tiene el juego pues habrá momentos donde cambiará su enfoque por completo al convertirse en un bullet hell similar a juegos como ikaruga donde pondrás a prueba tus reflejos para esquivar proyectiles o ya de plano a un juego de plataformas en 2d desafortunadamente no todo está también trabajado como el combate pues siento que los enemigos dejan mucho que desear en su variedad y los jefes están algo contados para mi gusto además de que son algo repetitivos son problemas que muy probablemente afectarán el disfrute de algunos jugadores bueno en su defensa algo que mitiga la diversidad mecánica de los enemigos son los ambientes que puedes explorar pues aunque estén plagados del mismo tipo de amenazas por lo menos el look de las cosas iba a variar drásticamente desiertos parques de diversiones abandonados y hasta castillos de estilo medieval ofrecen cambios de escenarios muy bienvenidos en momentos justos cuando la cosa puede ponerse muy monótona eso sí no disfrute mucho el recorrer el amplio mapa debido a que hay muy pocas cosas de valor que hacer por ahí salvo una que otra misión secundaria muy interesante pero si es grato encontrarse con un ambiente nuevo de vez en cuando que mantenga la atención del jugador el look del juego es un gusto adquirido pues como mencioné siento muy estériles los diversos escenarios salvo algunas excepciones la paleta de colores está algo deslavada me imagino que esto es intencional para dar la sensación de desolación que merece un escenario post apocalíptico como éste pero no acabó de gustarme del todo otro aspecto de donde cogía ni era automata es su desempeño pues en la versión de playstation 4 sufrí de constantes bajones de framerate que se volvieron muy molestos después de varias horas el andar corriendo por el mapa para andar aguantando hipos constantes me sacó de la experiencia lo peor es que estos bajones también ocurren durante algunos combates pasando de ser molestos a verdaderas patadas en los huevos pues puede llevarte a cometer errores al esquivar algún ataque lo que no está para nada guay el diseño de arte es el gran salvador de este apartado pues como muchas otras cosas se siente muy único 2b ya ha demostrado ser todo un darling en la escena cosplay lo que siempre habla muy bien del diseño de personajes no podría decir lo mismo del resto del reparto pero por lo menos mantienen la identidad y no sobresalen de forma negativa este es un universo muy bien construido estéticamente la música es otro de los apartados que sobresalen pues la banda sonora es de esas que a la larga se va a volver inconfundiblemente ni era automata todo el tiempo vas a escuchar algún tema musical orquestado sin olvidar mencionar que cada área cuenta con uno propio lo que ayuda a distinguir las diferentes zonas y aumentar el dramatismo y hype cuando es necesario la neta hasta recomiendo escuchar el soundtrack por separado es así de bueno las actuaciones de voz son competentes pero no podría decir que están fantásticas puedes elegir entre audio en japonés y en inglés con subtítulos en diversos idiomas incluido el español desde el menú de opciones sin mucha faramaya ya saben lo que pensamos de este asunto por lo que sobra decir que aprecio el tener esta capacidad la versión que más me agrada es la de audio en japonés pero encontré algo problemático mantenerme al tanto de las conversaciones de los personajes durante los combates es sumamente difícil leer subtítulos y estar al pendiente de cuando esquivar quizás ayude a pasar el juego en inglés la primera vez para luego checarlo en su idioma original en fin mira automata como dije es de las experiencias más únicas que hay actualmente tiene un sistema de combate sólido y satisfactorio que estoy seguro complacerá a los amantes de juegos como devil may cry o bayonetta y la suficiente profundidad como para no hacerlo sentir como una copia de cualquiera de estos dos juegos la trama quizás no acabe de cuajar en tu cabeza pero no por eso deja de ser invitante creo que los mayores problemas con los que te vas a enfrentar son los aspectos técnicos el juego no corre muy bien a ratos y puede ser una verdadera molestia siempre cabe la posibilidad de que esto mejore con parches futuros pero está culo que de momento no sea el caso aún así si estás buscando algo que te sorprenda y tenga una identidad única no le busques este juego muy probablemente el logre complacerte por dios esta cosa tiene como 20 finales de broma que muy probablemente te sacarán de pedo si llegas a sacar uno de pura caca no será una obra maestra pero creo que tiene la suficiente alma y pasión detrás de él como para que esto importe como nota final no sé qué tan bien corre el juego en pc no me dio tiempo de checar su versión en steam así que recomiendo precaución y ver qué dice la comunidad al respecto no se vayan a llevar una sorpresa desagradable todo el contenido de tres gordos bastardos es en parte posible a través de su apoyo en patreon muchas gracias de igual forma los invitamos a darse una vuelta por nuestra tienda y apoyar al gordeo sin dejar de lucir como todo un campeón enfatizamos nuestro agradecimiento de nueva cuenta a todos nuestros patreons del mes de marzo entre los cuales se encuentran dante hitchcock esteban jiménez vargas ángel y luis jorge hernández torres nos vemos a la próxima chau